Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus lladas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti. Para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Del diario de Santa Faustina, numeral 356. Oh, Santa Hostia. Oh, Santa Hostia, en la que está encerrado el testamento de la Divina Misericordia para nosotros, y especialmente para los pobres pecadores. Oh, Santa Hostia, en la que está oculto el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, como testimonio de la infinita misericordia hacia nosotros, y especialmente hacia los pobres pecadores. Oh, Santa Hostia, en la que está la misericordia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hacia nosotros, y especialmente a los pobres pecadores. Oh, Santa Hostia, en la que está encerrado el precio infinito de la misericordia, que compensará todas nuestras deudas, y especialmente las de los pobres pecadores. Oh, Santa Hostia, en la que está encerrado el fuego del amor purísimo que arde del seno del Padre Eterno, como del abismo de la infinita misericordia para nosotros, y especialmente para los pobres pecadores. Oh, Santa Hostia, en la que está guardado el remedio para todas nuestras debilidades, remedio que emana de la infinita misericordia, como de una fuente para nosotros, y especialmente para los pobres pecadores. Oh, Santa Hostia, en la que están encerrados todos los sentimientos del dulcísimo corazón de Jesús hacia nosotros, especialmente hacia nosotros, y especialmente hacia los pobres pecadores. Oh, Santa Hostia, nuestra única esperanza en todos los sufrimientos y contrariedades de la vida. Oh, Santa Hostia, nuestra única esperanza entre las tinieblas y las tormentas interiores y exteriores. Oh, Santa Hostia, nuestra única esperanza en los fracasos y en el abismo de la desesperación. Oh, Santa Hostia, nuestra única esperanza entre las tinieblas y la impiedad que sumergen la tierra. Oh, Santa Hostia, nuestra única esperanza entre la nostalgia y el dolor en el que nadie nos comprende. Oh, Santa Hostia, nuestra única esperanza entre los golpes de los enemigos y los esfuerzos del infierno. Oh, Santa Hostia, confiaré en ti cuando las tormentas agiten mi corazón y el espíritu aterrorizado comienza a inclinarse hacia la desesperarse hacia la desesperación. Oh, Santa Hostia, confiaré en ti cuando mi corazón comience a temblar y el sudor mortal nos bañe la frente. Oh, Santa Hostia, confiaré en ti cuando todo se conjure contra mí y la negra desesperación comience a introducirse en mi alma. Oh, Santa Hostia, confiaré en ti cuando todo lo que es terrenal y mi espíritu vea por primera vez los mundos desconocidos. Oh, Santa Hostia, confiaré en ti cuando mis obligaciones estén por encima de mis fuerzas y el fracaso sea mi destino habitual. Oh, Santa Hostia, confiaré en ti cuando el cumplimiento de las virtudes me parezcan difícil y mi naturaleza se rebele. Oh, Santa Hostia, confiaré en ti cuando los golpes de los enemigos sean dirigidos contra mí. Oh, Santa Hostia, confiaré en ti cuando tu juicio resuene sobre mí. En aquel momento confiaré en el mar de tu misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua, que brotaron del corazón de Jesús, como una fuente inagotable de misericordia para nosotros y el mundo entero, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límites, míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros, para que nuestras grandes angustias no nos desesperemos, sino que siempre, con gran confianza, nos conformemos con tu santa voluntad, la cual es idéntica con tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, Rey de misericordia, quien con el Espíritu Santo manifiesta misericordia hacia nosotros por siempre. Amén. Letanías a la Divina Misericordia Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Jesucristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios verdadero, ten piedad de nosotros. Misericordia Divina, supremo atributo de Dios. En ti confío. Misericordia Divina, insondable amor del Santificador. En ti confío. Misericordia Divina, misterio incomprensible de la Santa Trinidad. En ti confío. Misericordia Divina, expresión del máximo poder de Dios. En ti confío. Misericordia Divina, en la creación de los espíritus celestiales. En ti confío. Misericordia Divina, que de la nada nos llamó a la existencia. En ti confío. Misericordia Divina, que nos protege de los castigos merecidos. En ti confío. Misericordia Divina, que nos rescata de la miseria del pecado. En ti confío. Misericordia Divina, que nos justifica en la palabra encarnada. En ti confío. Misericordia Divina, que emana de las llagas de Cristo. En ti confío. Misericordia Divina, que brota del Sacratísimo Corazón de Jesús. En ti confío. Misericordia Divina, que nos da a la Santísima Virgen María como Madre de la Misericordia. En ti confío. Misericordia Divina, en la revelación de los misterios de Dios. En ti confío. Misericordia Divina, en la institución de la Iglesia Universal. En ti confío. Misericordia Divina, en la institución de los santos sacramentos. En ti confío. Misericordia Divina, ante todo en el sacramento del bautismo y la penitencia. En ti confío. Misericordia Divina, en el sacramento del altar y el sacerdocio. En ti confío. Misericordia Divina, en llamarnos a la santa fe. En ti confío. Misericordia Divina, en la conversión de los pecadores. En ti confío. Misericordia Divina, en la santificación de los justos. En ti confío. Misericordia Divina, en el perfeccionamiento de los piadosos. En ti confío. Misericordia Divina, fuente para los enfermos y los que sufren. En ti confío. Misericordia Divina, consuelo para los corazones angustiados. En ti confío. Misericordia Divina, esperanza de las almas desesperadas. En ti confío. Misericordia Divina, que acompaña a todos siempre y en todas partes. En ti confío. Misericordia Divina, que nos adelanta con gracias. En ti confío. Misericordia Divina, paz de los agonizantes. En ti confío. Misericordia Divina, gozo celestial de las almas salvadas. En ti confío. Misericordia Divina, frescor y alivio para las almas del purgatorio. En ti confío. Misericordia Divina, corona de todos los santos. En ti confío. Misericordia Divina, inagotable fuente de milagros. En ti confío. Cordero de Dios, que has mostrado la mayor misericordia en la redención del mundo, en la cruz. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que te ofreces misericordiosamente por nosotros en cada santa misa. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que por la insondable misericordia quitas nuestros pecados. Ten piedad de nosotros. Las misericordias de Dios son más grandes que todas sus obras. Por eso cantaré las misericordias del Señor para siempre. Padre eterno, te agradezco por tu infinito amor, tu gran amor que nos has salvado. Gracias por tu inmensa paciencia, paciencia que cada día me das cuando me esperas. Gracias, Señor, por tu compasión, tu piedad. Gracias, porque en cada debilidad, tú te apiadas de mí. Y yo, Señor, ¿qué te puedo dar, si a veces solo tengo dolor y miseria? Aquí estoy, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Aquí, combinada ante tu todo, quiero estar para adorarte, oh Divino Maestro. Para así reparar mis pecados, aquí estoy frente a ti, Jesús bendito. Que tu divino corazón me llene de tus innumerables gracias. Te pido esas gracias para todas las almas. Y te pido por todos los sacerdotes y religiosos, laicos comprometidos en la misión. Que nuestra Madre Santísima nos guarde en su inmaculado corazón. Que nuestro corazón nos guíe y nos ilumine en nuestro caminar hacia ti, Señor. Señor, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Padre amadísimo, en tu Hijo Jesucristo nos has dado tu gran misericordia. Y en el Espíritu Santo nos animas cada día a seguir aún en medio de las dificultades. Que tu sagrado corazón nos invite a amarnos cada día, Señor, y agradecerte por tu gran amor y misericordia. Ante ti, que estás presente en el santísimo sacramento del altar, te alabamos y te bendecimos. Te damos glorias y alabanzas, oh mi Rey, oh Señor Celestial. Gracias por tu inmenso amor. Hoy Jesús ha habitado en mi corazón, ha bajado del alto trono celestial. El gran Señor, el Creador del Universo, ha venido a mí bajo la especie del pan. Oh Dios, eterno encerrado en mi pecho, contigo tengo todo el cielo. Y con los ángeles te entono, santo, vivo para tu gloria únicamente. No te unes con un ser afín, oh Dios, sino con un miserable ser humano, que sin ti no puede hacer nada. Pero tú eres siempre misericordioso con el hombre. Mi corazón es tu morada, oh Rey de eterna gloria. Goberne mi corazón y reina en él, como en un magnífico palacio. Oh grande, inconcebible Dios, que te has dignado bajar tanto. Te rindo gloria humildemente y te suplico que te digne salvarme. Vamos a seguir. Gracias. 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 Gracias.